¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de cálculo de concentraciones. Un problema donde vamos a usar densidades, concentración en masa gramos por litro y, además, concentración en masa. El enunciado del problema lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Aún así, lo vamos a leer. Dice lo siguiente. En un frasco de ácido clorhídrico, HCl, se puede leer densidad 1,19 gramos por centímetro cúbico y 40% en masa de ácido puro. Vale, paro ahí y nos sacamos los datos del problema. El ácido clorhídrico es una mezcla, es una disolución que podemos usar en el laboratorio. Nos lo venden ya y, como veis, aquí he puesto una posible foto de este ácido clorhídrico, de esta mezcla líquida. Solo tengo que mirar en la etiqueta y, según nos dice el enunciado, los datos de la etiqueta son los siguientes. Densidad, vamos a apuntarlo. Densidad es de la mezcla, de la disolución. La densidad de la disolución, el dato es 1,19 gramos por centímetro cúbico o lo que es lo mismo, gramos partido mililitro. Vamos a ponerlo así. Claro, es una mezcla, esta disolución, el ácido clorhídrico. Vamos a poner aquí ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, la fórmula es H mayúscula de hidrógeno y cloro, HCl. Claro, nos dan, según nos dice la etiqueta, la concentración en porcentaje en masa de ácido puro que hay dentro de esta botella. De ácido puro tenemos un 40% en masa de ácido clorhídrico, HCl, puro. Perfecto. Antes de hacer nada, debo saber o debo identificar qué es lo que hemos puesto aquí, qué es lo que nos está indicando la etiqueta, porque si no lo entiendo no puedo hacer el problema. Cojamos la densidad. Vamos a coger aquí, ponemos una línea vertical. Cojamos la densidad de la disolución. Vale, muy bien. Bien, la densidad es la magnitud que me relaciona, relaciona esta densidad, la masa con el volumen. ¿De quién? De la disolución. Y si pone 1,19 gramos por mililitro, significa que si yo cogiera un mililitro de esta disolución, un solo mililitro que yo saque de esta botella, de esta mezcla, de esta disolución, este mililitro, ¿cuánto pesaría? Pesaría 1,19 gramos también de esta mezcla, de esta disolución. La densidad, por tanto, relaciona la masa con el volumen de la propia disolución. Un mililitro de disolución pesa 1,19 gramos. Vale, esto es lo que nos dice, por tanto, la densidad. También tenemos el porcentaje en masa. Si nos da un 40% de ácido clorhídrico puro, significa, si es en masa, que si yo tuviera, si yo cogiera 100 gramos de esta disolución, de esta mezcla de ácido clorhídrico, si yo lo escogiera, tendría 40 gramos del clorhídrico puro, que sería el soluto, y el resto, hasta los 100, serían 60 gramos del otro componente, que seguramente va a ser el agua, que vamos a identificar como el disolvente. Luego, estos son los datos de la etiqueta. Con estos datos, nos pide, apartado A, que calcule la masa de un litro, esto es un 1, un litro de disolución. Muy bien. Litro es volumen, y lo quiero pasar a masa. ¿Cómo pasamos, o cómo relacionamos masa y volumen? Hemos quedado que la relación, vámonos aquí arriba, la relación entre masa y volumen es la densidad. Luego lo podemos hacer de dos maneras. Lo que pasa es que la densidad nos la da en gramos partido mililitro, y ahora nos pide un litro, pero nosotros sabemos que un litro, ¿cuántos mililitros son? Un litro equivale a mil mililitros. Luego, evidentemente, yo tengo mil mililitros de disolución. Vamos entonces, vamos a hacerlo con la, por ejemplo, con un factor de conversión. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo un litro, me dice que coja un litro de disolución, y un litro son mil mililitros. Vamos a ponerlo aquí, mil mililitros de disolución, y lo vamos a pasar a gramos, a masa. Para ello usamos la densidad, vamos a hacer un factor de conversión, punto y raya. Si aquí tengo mililitros de disolución, en la parte de abajo también, mililitros de disolución. Y nos vamos al dato de la densidad. Nos vamos otra vez, lo que te hemos puesto antes, lo que te he puesto antes, arriba a la derecha, y hemos quedado. Que si yo cogiera un mililitro de disolución, este mililitro pesaría 1,19 gramos. Me voy al factor de conversión, en la parte de abajo tengo mililitros, luego pongo un 1, y arriba 1,19 gramos de disolución. No pongamos solamente los números, todo, todo. Tachamos lo que está repetido, mililitros de disolución y mililitro de disolución. Y ahora lo calculamos. ¿Qué tenemos que hacer? En la parte izquierda tenemos un mil. Lo multiplicamos por 1,19 y lo dividimos entre el 1. Mil por 1,19 son 1.19 gramos de disolución, de la mezcla. Luego este litro, estos mil mililitros, pesan 1.19 gramos. Ya tenemos el apartado A. Pero si no te gusta así, lo podemos hacer con la fórmula de la densidad. Vamos a poner la fórmula de la densidad. Lo hacemos de otra manera, igual nos da. Hagámoslo bien. La densidad es ρ, letra griega, el cociente, la división entre la masa y el volumen. Esta es la fórmula que debemos usar. Pero tengamos cuidado. Todos los factores que aparecen aquí dentro son de la propia disolución. Tanto la densidad, como la masa, como el volumen. En la parte izquierda tengo la densidad ρ y el valor es 1,19. Vamos a ponerlo. 1,19. 1,19 ¿qué? Gramos partido mililitro. Igual. Raya. ¿Qué es lo que yo quiero? La masa. Esta M es la masa. Vamos a dejarla tal cual. Esto es mi incógnita. Lo que no sé. Lo que sí que sé es el volumen, que lo tengo que poner en la parte de abajo. Este volumen lo tengo que poner aquí. ¿Y qué volumen tengo? Yo tengo un litro. ¿Pero puedo poner un litro? No, no puedo poner un litro. Porque aquí a la izquierda, la densidad, yo tenía mililitros. Luego, si pongo un litro ahora, me voy a equivocar. Yo tengo un litro, sí. Pero voy a poner mil mililitros. Mil mililitros. Perfecto. He sustituido todos los valores en la fórmula de la densidad. El único que no sé es la M. Vamos a dejar la M sola a la derecha del igual. Y por lo tanto, este mil mililitros que está dividiendo, lo vamos a pasar a la izquierda multiplicando al 1,19 que ya está. Este 1,19 ya estaba. Lo vamos a dejar igual. 1,19 gramos partido mililitro. Por lo tanto, hemos dicho que el mil mililitros que estaba a la derecha dividiendo, lo paso a la izquierda multiplicando mil mililitros. Y nos queda la masa de la disolución en la parte derecha ya despejada. Luego, si yo quiero calcular la masa de la disolución, ¿qué tengo que hacer? Fíjate. Las unidades se me van mililitro y mililitro coinciden. Luego se me va. Y ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1,19 por mil. Y 1,19 por mil es lo que hemos hecho antes, ¿no? Que sale 1.190 gramos. Esto es la masa de la disolución. Exactamente lo mismo que nos ha salido antes con factores de conversión. Como tú quieras. Igual nos da. Pero no nos equivoquemos. Y para no equivocarte, no pongas solo los números. Indica cada número, sus unidades y a qué corresponden. Vámonos entonces al hacer el apartado B. Borramos esta pantalla y ponemos el apartado B. En el apartado B me pide, vamos a ponerlo aquí, la concentración en masa de la disolución o también llamada concentración en gramos litro. ¿Cómo se calcula la concentración en masa? Evidentemente, debemos obligatoriamente poner la fórmula. La concentración en masa o concentración en gramos litro siempre es, vamos a poner la raya para hacer un cociente, arriba los gramos del soluto y en la parte de abajo los litros de disolución. Vale. Perfecto. Datos que nosotros teníamos. Nosotros teníamos que esto tenía una densidad de 1,19 gramos por mililitro y un 40% en masa. Fíjate que este 40% todavía no lo hemos usado. Lo vamos a usar ahora. Vale, para calcular esta concentración vamos a suponer, igual que en el apartado A, porque no tenemos cantidades. Lo vamos a coger, igual que en el apartado A, vamos a suponer un litro de disolución. Un litro de disolución son mil mililitros de esta disolución. Y hace un momento en el apartado A hemos dicho que este litro de disolución pesa 1190 gramos. ¿Gramos de qué? De la mezcla, de la disolución. Pues pongámoslo. Perfecto. Luego, en realidad, yo tengo 1190 gramos en total, en ese litro que yo he cogido. Pero claro, esta mezcla no es pura. Es una mezcla, evidentemente, no es puro. Es una mezcla homogénea, una disolución. Y esa disolución nos dice el enunciado que es el 40%. Luego, si es al 40%, implica que de mis 1190 gramos de disolución, que es lo que yo en realidad tengo, puedo calcular cuánto ácido puro tengo. Lo hemos puesto antes. Entonces, si yo tuviera 100 gramos en total de la disolución, estoy mirando el 40% de soluto, de ácido puro. Si yo tuviera 100 gramos, tendría únicamente 40 gramos de soluto, que es el ácido puro. Gramos de disolución y gramos de disolución se me va. 1190, lo multiplico por 40 y lo divido entre 100, y nos sale de ácido puro 476 gramos de ácido puro, que es el soluto. Bien, lo ponemos en la fórmula de la concentración en masa. ¿Qué hemos dicho? Que debemos poner en la parte superior la masa en gramos de soluto. Lo acabamos de calcular. 476 gramos de ácido puro. Vamos a ponerlo todo. ¿Contenido dónde? En un litro de disolución. En un litro de disolución. Dividimos, evidentemente, 476 entre 1, 476 gramos por litro. Y esta sería la concentración en masa. Sería, por tanto, el apartado B. ¿Que no te gusta usar el factor de conversión que hemos usado? Pues podemos usar el porcentaje en masa. Vamos a hacerlo de otra manera. El tanto porciento en masa del soluto sería, vamos a poner la fórmula, ¿vale? Vamos allá. La masa del soluto, que es lo que yo quiero calcular. Aquí a la derecha un 100, y en la parte de abajo la masa de la disolución. Lo escribimos todo. Porque si lo veo escrito, es muy difícil equivocarme. Bien, vamos a poner los datos que nosotros conocemos. ¿Cuál es el porcentaje en masa? Un 40%. Lo pongo aquí a la izquierda. 40%. Igual. La masa de soluto, no la sé. Le pongo una M. A la derecha tengo el 100. Y en la parte de abajo, debo poner la masa de la disolución. Yo tenía un litro. Y esa masa de disolución correspondía, lo hemos calculado en el apartado A, a 1190 gramos. De aquí, puedo despejar la M. Para despejar la M, fíjate, despejarla es dejarla sola, a la derecha del igual. El 40 ya lo tenía. Lo multiplico por 1190, que es lo que tenía abajo, a la derecha, dividiendo. Ahora lo paso multiplicando. Y me quedará M por 100. Pero la M no está sola. Quito el 100. El 100 está multiplicando a la derecha. Lo paso dividiendo la izquierda. 40 por 1190. Entre 100. Y esto es la masa del ácido puro. Fíjate. Mira, te lo voy a señalar en rojo. Para calcular la masa de ácido puro, con el factor de conversión, que nos salía 476, hemos multiplicado 1190 por 40 entre 1000. Y ahora aquí abajo, fíjate, seguimos multiplicando el 40 por el 1190 entre 100. Luego, evidentemente, estamos haciendo lo mismo. Nos tiene que salir lo mismo. Nos sale 476 gramos de ácido clorhídrico puro, que es el soluto. Evidentemente, una vez lo tenemos, nos vamos a la fórmula de la concentración en gramos litro y hacemos lo mismo de antes. Bien, un poco largo, pero ya sabes, cualquier duda, abajo en los comentarios, a tu disposición. Venga, a por otro, al lío. Venga, a por otro, al lío.